Continuando con la explicación de los chicos de smate de tercer grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.2 suma de 3 números llevando. Bueno, para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, hay que tener presente dos pasitos. El primero, coloca los sumandos en forma vertical según su valor posicionado. Y como segundo paso, realiza el cálculo teniendo cuidado con lo que se lleva. Al sumar 3 sumando, puede que se lleve 2 a la siguiente posición. Así de fácil. Ahora, y para poder explicar esto, pues chicos y chicas, vamos a empezar primero con el literal A del numeral 1. Y nos vamos a echar el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí. Y lo vamos a explicar así. Tenemos lo que son aquí, este 1 que sería que, bueno, ¿qué les parece chicos si colocamos siempre lo siguiente? Que nosotros digamos, las unidad, las decenas, las centenas y unidad de millar. En el primer sumando tenemos una unidad, ocho decenas, dos centenas y cinco unidad de millar. Y hay que colocarle la coma, que no se les olvide eso. En el siguiente sumando tenemos dos unidades, cinco decenas, tres centenas y una unidad de millar. Colocamos la coma. Y en el siguiente sumando tenemos tres unidades, dos decenas, una centena y tres unidades de millar. Luego vamos a efectuar la suma de la siguiente manera, empezando primero con las unidades, posteriormente con las decenas, posteriormente con las centenas y por último con las unidades de millar. No hay que perder de vista eso. Ahora, uno más dos es tres y tres más tres es seis. El siguiente, ocho más cinco es trece y trece más dos. Así nosotros decimos, hagámoslo por aquí, pues trece más dos, ese va a ser igual a quince. Colocamos este cinco aquí abajo y llevamos uno en la centena. Así de fácil. Ahora decimos, uno más dos es tres, tres más tres es seis y seis más uno es siete. Y por último vamos con la unidad de millar. Cinco más uno es seis y seis más tres es nueve. Y colocamos la coma. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta le va a dar nueve mil setecientos cincuenta y seis. Continuando con la explicación, pues en el literal B nos echamos el piquete por aquí, como decía mi abuelito, ¿verdad? Siempre con las unidad, decena, centena y unidad de millar. Empezamos primero con este sumando. Seis unidades, dos decenas, cinco centenas y tres unidad de millar. Y siempre se coloca coma después de las unidades de millar. El siguiente, siete unidades, tres decenas, dos centenas y cuatro unidades de millar. Colocamos coma. El siguiente sumando que sería cuatro unidades, ocho decenas, una centena y una unidad de millar. Y vamos a efectuar la suma, chicos, de la siguiente forma. Decimos seis más siete es trece y trece más cuatro. Bueno, si nosotros decimos trece más cuatro y eso nos va a dar diecisiete. Colocamos este siete aquí abajo y llevamos uno aquí en las decenas. Ahora, uno más dos es tres, tres más tres es seis y seis más ocho. O sea, han cuentado ustedes de que seis más ocho va a ser igual a catorce. Colocamos este cuatro aquí abajo y llevamos uno a la centena. Ahí lo tenemos. Ahora, uno más cinco es seis y seis más dos es ocho y ocho más uno es nueve. Y por último decimos tres más cuatro es siete y siete más uno es ocho. Y colocamos la catorce. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que la respuesta les va a dar ocho mil novecientos cuarenta y siete. Continuando con la explicación fue en el literal seno. Vamos a echar el piquete por aquí de ladito, como decía mi abuelito, ¿verdad? Siempre con las unidad, decenas, centena y unidad de millar. Empezamos primero con este sumando, nueve unidades, dos decenas y siete centenas. El siguiente sumando, cuatro unidades, ocho decenas, cinco centenas y una unidad de millar. Y colocamos como el siguiente que serían seis unidades. Y vamos a sumar de la siguiente manera. Nueve más cuatro sería trece y trece más seis, trece más seis, ese va a ser igual a diecinueve. Colocamos este nueve aquí abajo y llevamos uno a la decena. Ahí voy a tener. Ahora, uno más dos es tres y tres más ocho, tres más ocho, ese va a ser igual a once. Este uno lo colocamos aquí abajito y este uno es el que vamos a llevar a las centenas. Ahora, uno más siete es ocho y ocho más cinco, pongámoslo por aquí, pues, ocho más cinco, ese va a ser igual a trece. Colocamos el tres aquí abajito y llevamos una a las unidades millar. Y por último, una que llevamos más uno sería cuatro, sería dos. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar, en el literal C, dos mil trescientos diecinueve. Y para terminar de explicar ya lo que es este numeral uno, pues, nos vamos a echar el siguiente piquete que desee, el siguiente literal D. Siempre teniendo en cuenta lo que son las unidad, decena, centena y unidad de millar. Empezamos con las unidad, aquí lo tenemos, solo tenemos ocho unidades. El siguiente, tenemos lo que es, en el siguiente sumando, nueve unidades, una decena, dos centenas y cuatro unidad de millar. Y colocamos la coma. Y por último tenemos setenta y seis, que serían seis unidades, siete decenas. Y nos echamos el siguiente piquete, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Sumamos ocho más nueve, sería diecisiete. Y diecisiete más seis, pongámoslo por aquí, pues, diecisiete más seis, eso nos va a dar veintitrés. Ponemos este tres aquí abajito y llevamos dos a la decena. Luego decimos dos, pero como aquí no hay decena, decimos entonces dos más uno, es que es tres. Y tres más siete, es que, bueno, si nosotros decimos tres más siete, eso nos va a dar diez. Entonces, este cero lo vamos a colocar aquí abajito y llevamos uno a la centena. Luego decimos uno más dos es tres. ¿Y qué hacemos con este cuatro? Solamente lo bajamos. Y por lo tanto la respuesta del literal de les va a dar cuatro mil trescientos tres. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues, en el numeral dos lo vamos a hacer por aquí. Dice, a una feria asisten tres mil ciento veintiséis personas. Bueno, dice de que podemos plantear lo que es el planteamiento operacional de la siguiente manera. De que nosotros digamos, bueno, si a una fiera, a una feria, perdón, ya no miramos, a una feria asisten tres mil ciento veintiséis personas el primer día. Cuatro mil doscientos trece personas en el segundo día. Pongámoslo por aquí, pues, cuatro mil. Pongámosle la coma de la unidad de millar, no hay que perder de vista eso. Después de cada unidad de millar se coloca la coma, no hay que perder de vista eso. Cuatro mil doscientos trece personas el segundo día y mil trescientos cincuenta y cuatro, mil trescientos cincuenta y cuatro en el tercer día. Ahora la pregunta que nos hacen es cuántas personas asisten a la feria durante los tres días. Solamente cuestión de sumar el primer día con el segundo día y con el tercer día. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos contestando lo que es esa preguntita. Ahora, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a mover un poquito la camarita, chicos, para tener espacio. Bueno, pues, siempre teniendo en cuenta lo que son las... Aquí, esto es lo que tenemos aquí. Unidad, decenas, centenas y unidad de millar. ¿Qué les parece? Bueno, por cuestión de espacio lo vamos a hacer así. Tenemos seis unidades, dos decenas, una centenas y tres unidades. Unidad de millar. Y colocamos la compra. El siguiente. Tres unidades, una decena, dos centenas y cuatro unidades de millar. El siguiente, cuatro unidades, cinco decenas, tres centenas y una unidad de millar. Ahora, y solamente cuestión de efectuar la suma de la siguiente manera. Decimos, seis más tres, ese va a ser igual a cuánto? Ese va a ser igual a nueve. Y nueve más cuatro, ese va a ser igual a tres. Colocamos el tres aquí abajito y llevamos uno, ¿verdad? Y lo vamos a llevar aquí en las decenas. Ahí lo tenemos. Ahora, el uno que llevamos más dos es tres más uno es cuatro y cuatro más cinco es nueve. Ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos, uno más dos es tres y tres más tres es seis. Y tres más cuatro es siete más uno es ocho. Ahora, no hay que perder de vista que hay que colocar la comita después de las unidades de millar. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si no decía cuántas personas asisten a la feria durante los tres días. Bueno, asisten. Ahí lo tenemos. Ocho mil seiscientos noventa y tres que personas. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.